María del Pilar Vadillo Ruiz, secretaria general del Comité Estatal del PRI en Guerrero. ¿Cómo ve la adhesión de Roberto Noviega, que fueron del PRD, o sea, de la izquierda hacia el PRI hoy? Pues como un acto que fortalece las candidaturas del Partido Revolucionario Institucional. Son gente de trabajo, indudablemente de liderazgos ya aprobados. Son personas que han defendido más allá de una militancia. Tienen un compromiso, me queda muy claro, con el pueblo de Guerrero y con la dignidad que cualquier ser humano tiene la libertad de defender. ¿El mensaje de René Cuárez? Pues el mensaje de René muy claro viene en torno a la gratitud que se debe tener y a sentirse halagado como candidato al Senado por contar ahora con el respaldo de cuadros valiosos que han venido a sumarse al proyecto del PRI. ¿Qué espera Pilar Vadillo el día de mañana después del debate? Pues yo espero, sin duda alguna, que nuestro candidato siga creciendo en la marcada preferencia que se ha mostrado electoral. Espero que el candidato siga en su línea y seguramente así será. De la no agresión que no conduce a nada ni habla de un político, hay mucho proyecto que presumir. Y seguramente el debate será un buen escenario para mostrar precisamente ese liderazgo y además de ese liderazgo, ese gran proyecto de nación. ¿Cuál sería su invitación para los abstencionistas? Que oigan, que escuchen, que hay proyecto de qué hablar, que el Partido Revolucionario Institucional les va a mostrar que tiene una óptica muy amplia de lo que es la necesidad que se debe cubrir para el pueblo de México y fundamentalmente que razonen el voto, que lo entiendan así, que tenemos mucho candidato y ya tendrán ellos oportunidad de corroborarlo. ¿Ha existido mucha controversia en lo de la equidad de género? ¿Qué avances se tienen o qué respuestas se tienen? Bueno, ustedes saben que es un problema que yo lo he dicho en reiteradas ocasiones, una realidad de todos los partidos políticos, evidentemente, pero es una situación más que dolosa, cultural. Las propias mujeres formamos a los varones y siempre se manejó la idea de que el varón salía a buscar las provisiones para la subsistencia de la familia y que entonces en todos los campos de acción laboral solamente la figura del varón tenía que figurar, valga la redundancia. Y bueno, los tiempos han cambiado, han evolucionado, las necesidades en las familias son ahora muy distintas y se actúa ahora en comunión y se trabaja en equipo, mujer y varón. La política no es una actividad que queda exenta de esa óptica que se tuvo de antaño y bueno, estamos luchando porque se logre la equidad de género en algún momento. ¿Está en puerta el llamado a otros elementos de izquierda para que se abriera en el PRI? El PRI está abierto siempre para que quienes estén pensando en un proyecto de nación incluyente, en un proyecto de nación que aminore las dolencias que se tienen, bueno, pueda acercarse al partido y solo a través de los partidos puede uno hacer esta labor. ¿Cuál va a ser la dinámica a seguir después de que el Tribunal Estatal Electoral se recomendó, obligó más bien a los partidos políticos a resolver los conflictos internos, los candidatos sin conformes? Pues me queda claro que ahora que estas elecciones concurrentes abren espacios simultáneos para los cargos de elección popular, era una conducta que se podía esperar, el Tribunal, bueno, pues en su deber como árbitro de cuidar que no se violenten los derechos ciudadanos de nadie, pero los partidos también haciendo uso de sus estatutos, porque existen los estatutos y existe en nuestro partido, por ejemplo la Comisión de Justicia Partidaria, que también tendrán que poner en un rasero antecedentes de cada uno de los aspirantes, no hay los espacios suficientes, pero yo confío en que quien tiene una verdadera convicción partidaria y una verdadera convicción de proyecto de nación va a poder sumarse a los trabajos, no siempre nos toca, ¿no? No siempre nos toca a todos estar en el espacio que deseamos, sin embargo me queda claro que en contiendas electorales nadie sobra y todo el mundo puede hacer una labor desde cualquier trinchera. Muchas gracias. Así es. Muchas gracias. Al contrario, a ustedes. A ustedes vamos.